Bienvenidos queridos espectadores a una cita más aquí con la información en directo en la comarca de la Sierra de Cádiz, 12 y un minuto de la mañana. Vamos a abrir esta ventana para que puedan saber todo lo que sucede a nuestro alrededor y hoy voy atropellado casi de tiempo, tengo muchas cosas que contaros, pero tengo una conexión en directo con una rueda de prensa que está a punto de comenzar en el Ayuntamiento de Arcos y me gustaría llevarla hasta sus domicilios, así que en cuanto me digan que estamos allí ya listos, pues comenzaremos nosotros nuestra conexión con el Ayuntamiento de Arcos. Vamos a ver qué sucede por allí. Vamos a dar cuenta de los asuntos aprobados en esta Junta de Gobierno. En primer lugar, y teniendo en cuenta la situación sanitaria, las circunstancias actuales, hemos decidido cancelar la gala del Día de Andalucía, que tenía que haber tenido lugar el 28 de febrero de este mismo mes y año y hemos decidido, pues, suspenderla. Los motivos están claros. Las circunstancias actuales de crisis sanitaria que está padeciendo la ciudad, se trata, evidentemente, de un acto muy solemne, de un acto muy participativo, muy social, que no, desgraciadamente, no puede aglomerar público y, como todos sabemos, ese día llenamos el Teatro Olivares Bea con todas las personas, con todas las asociaciones, con todas las empresas que mantienen, que obtienen este reconocimiento por parte de la ciudad de Arcos a la Frontera. Esto no es posible. No es posible poder llevarlo a cabo con la acumulación de personas por las circunstancias sanitarias que estoy describiendo y hemos decidido, por lo tanto, suspender este acto. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Teníamos ya en mente cuáles iban a ser los premiados, tanto empresas como personas o asociaciones, pero creemos que se merecen un acto social solemne y no le podemos quedar, no le podemos dar estas características a este acto en las actuales circunstancias que estamos padeciendo. Por lo tanto, hemos decidido suspenderlo y ya veremos si lo hacemos a lo largo del año, en otro momento, que las circunstancias lo permitan o lo dejamos ya de manera definitiva para la gala del Día de Andalucía del año que viene. También, otro de los asuntos que hemos aprobado en el día de hoy es un apoyo oficial por escrito que vamos a realizar desde el Ayuntamiento de Arco, desde el equipo de Gobierno, a las pymes, a los autónomos del polígono industrial del PERA. Hay muchísimas quejas de este sector ante el bloqueo de operaciones de compra y venta debido a lo estipulado en las escrituras sobre la imposición de sanciones si se llevan a cabo estas compras o estas ventas de estas parcelas citas en el polígono. Esto bloquea una actividad económica de personas que quieren vender porque lo necesitan, debido a las circunstancias económicas, y personas que no pueden comprar por estas sanciones que imponen las escrituras que tienen en cada una de sus propiedades. Por lo tanto, plantea un bloqueo económico, plantea la inactividad de una situación económica que no nos interesa a ninguno. Ni le interesa a la ciudad, ni le interesa al ayuntamiento, ni le interesa a las personas que quieren vender y a las personas que quieren comprar. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Arco ha decidido, pues, apoyar al tejido empresarial del polígono industrial de Arco de la Frontera del Peral mediante este acuerdo de Junta de Gobierno local solicitando al CEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, organismo que está adscrito al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a la realización de cuantas acciones sean necesarias para dar salida a la actual situación de bloqueo padecido por dichas empresas y que en aras a la transparencia y el acuerdo colaborativo entre instituciones y siempre con el estricto cumplimiento de la normativa vigente, podamos dar una salida digna que permita la reactividad, la reactivación de la actividad económica de las personas titulares interesadas y empresas afectadas del polígono industrial el Peral de Arcos de la Frontera. Creemos que es justo y es necesario la actuación del Ayuntamiento en apoyo de estas personas, de estas empresas que necesitan desbloquear esta situación. Esta situación ya fue planteada por mí, como alcalde de Arco de la Frontera, y la delegada de Hacienda, cuando visitamos Madrid hace dos años, lo planteamos de forma personal en el SEPES, la contestación que tuvimos del Ministerio fue que se iba a intentar desbloquear esta situación, porque ya ha pasado el tiempo y no tiene las circunstancias por las que se impusieron este tipo de normativa cuando se creó el polígono industrial del Peral, la actividad económica es otra, la crisis económica que estamos padeciendo es otra circunstancia añadida, pero lo que sí es cierto es que al día de hoy todavía no hemos tenido una respuesta oficial por parte del SEPES y vamos a impulsar este apoyo a través de este escrito oficial que hacemos desde el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. También hemos acordado en junta de gobierno local mandar un oficio a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz solicitando ayudas directas y urgentes a negocios de hostelería, restauración, pequeños comercios, establecimientos turísticos, es decir, a los establecimientos no esenciales que han sido perjudicados por el cierre de los mismos durante estos días atrás y durante otros tiempos atrás debido a las medidas adoptadas por la situación sanitaria. Están siendo terriblemente perjudicados con esta situación, lo están pasando muy mal económicamente y creemos oportuno apoyar desde el Ayuntamiento de Arco las ayudas necesarias para contrarrestar los perjuicios a estos sectores. La Junta de Andalucía ha anunciado recientemente un superávit en sus cuentas de más de 800 millones de euros y creemos que no son tiempos para ahorrar. Son tiempos para gastar en lo que más se necesita. Son tiempos para emplear este superávit en circunstancias tan especiales como las ayudas directas a los autónomos y pymes en este caso de nuestra localidad. Porque son justas y necesarias las reclamaciones en atención a subvenciones que necesitan para seguir subsistiendo. Es lo que hace el equipo de gobierno de manera oficial con esta propuesta aprobada en esta Junta de Gobierno. En otro orden de cosas decir que se han aprobado las bases para la creación de la escultura homenaje a los trabajadores y trabajadoras del campo. una escultura que este ayuntamiento quiere instalar en homenaje a los trabajadores y trabajadoras del campo en la rotonda de los cabezuelos. Estas bases que va a explicar con detenimiento en una posterior rueda de prensa la delegada de cultura de nuestro ayuntamiento María Macías va a recoger un premio al ganador del boceto de escultura de 6.000 euros. por lo tanto creemos y queremos que sea una escultura seria una escultura que represente ese homenaje al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del campo y que tenga su escenificación en esta rotonda de los cabezuelos en el barrio bajo. Es justo y necesario determinar el mérito y el valor que ha llevado a lo largo de tantos y tantos años en la historia agrícola de nuestra localidad tantos trabajadores y trabajadoras dedicados a estos ministerios. Seguimos entonces con una dación de cuenta una información de que a partir de mañana miércoles se va a llevar a cabo en nuestra localidad y una vez adjudicado este servicio la recogida de naranjos. Los naranjos que están llenos de naranjas evidentemente producen un problema cuando empiezan a caerse de los árboles van al suelo directamente y producen bueno aparte de suciedad también algunos problemas de seguridad. Es por ello que se hace necesario la recogida de estas naranjas en este caso por una empresa que ha sido adjudicada para este servicio y que se va a llevar a cabo desde este próximo miércoles es decir de mañana miércoles y en las próximas dos semanas dentro del casco urbano de nuestra localidad para posteriormente trasladarse a las barriadas rurales a Santiscal si las hubiera y a Gédula para finiquitar y terminar la recogida íntegra de todas estas naranjas. Eso para que sirva de información detallada a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Deciros también que hemos aprobado el proyecto de ampliación del cementerio. Esto es algo urgente porque actualmente en nuestro cementerio de San Miguel quedan doscientas unidades de nichos que da para ocho meses. Fijaros la urgencia y la tramitación y aprobación de este proyecto para ejecutar las obras lo más pronto posible porque lo necesitamos dentro de poco tiempo. Se van a construir con esta actuación cuatrocientos ochenta y cinco nichos más ciento cuarenta columbarios en un total de doscientos treinta y siete mil euros de inversión que va a llevar a cabo el ayuntamiento con recursos propios y en un plazo de ejecución de dos meses. Aparte de esta necesidad de ampliación el ayuntamiento de Arco está trabajando en la redacción del proyecto que estamos terminando para la reconstrucción de los nichos que están en el primer patio de nuestro cementerio en la entrada a mano derecha que están completamente en estado ruinoso debido a las circunstancias climáticas del tiempo del paso del tiempo y que están en unas condiciones lamentables. Somos conscientes de esta situación el ayuntamiento de Arco está redactando este proyecto para buscar la financiación correspondiente saber cuánto hay que gastarse para llevar a cabo esta reconstrucción para darle seguridad y tranquilidad a las familias de los difuntos que están allí enterrados. Y además en este mismo proyecto vamos a tener en cuenta una esplanada que hace falta en el interior de nuestro cementerio en la parte del segundo patio una esplanada que ahora mismo produce la falta de la misma produce inundaciones en el suelo del cementerio y crea molestias e inseguridad en esta parte del cementerio. Esta esplanada también la queremos llevar a cabo y además hemos valorado también la creación de un espacio dedicado a tumbas para personas de otra religión de la religión musulmana personas que nos han solicitado personas afincadas en arco que quieren enterrarse en arco cuando fallezca y nos han interesado el ayuntamiento de arco un espacio pequeño pero disponible para que puedan ser enterrados conforme a su religión también es algo y una petición de personas que llevan muchísimo tiempo viviendo en arco de las fronteras que son de arco de las fronteras y que quieren estar enterradas en arco de las fronteras vamos a respetar esas decisiones estamos redactando ese proyecto y lo ejecutaremos cuando proceda lo más pronto posible vamos a seguir con la aprobación de las contrataciones contrataciones que estamos adjudicando para la gestión ordinaria del ayuntamiento de nuestra localidad en este caso el objeto del contrato de esta adjudicación es el servicio de guías de rutas de senderismo rutas culturales y actividades de ocio por el lago de arco de la frontera es una licitación que va a salir para un año de contrato con prórroga de tres años más y por la cantidad anual de 17.355 euros actividades que vienen planificadas y organizadas desde la delegación de turismo para todo el año para todo el año y para llenar de actividades cuando se pueda de actividades turísticas de ocios y culturales en nuestra localidad también hemos aprobado la iniciación del expediente de contratación para el suministro de equipos de protección individual EPIS vestuario de seguridad material de seguridad para los trabajadores municipales vestuario de protección y material relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores del ayuntamiento del ayuntamiento de arco y es una licitación que va a salir por un importe de 214 mil euros aproximadamente una duración para una duración de dos años son obligaciones laborales que tiene este ayuntamiento para con los trabajadores del vestuario que necesitan para el desempeño de sus funciones y además también el vestuario y materiales de seguridad para evitar los contagios del COVID-19 una cantidad de dinero que el ayuntamiento de arco se tiene que gastar necesariamente para la seguridad de nuestros trabajadores para que luego digan otros que donde echamos el dinero que nos ahorramos en ferias en veladas etcétera etcétera pues un pequeño ejemplo de donde se gasta ese dinero también hemos aprobado la iniciación del expediente de contratación del suministro de libros que constituyen material fungible necesario para el desarrollo de las actividades y competencias de las delegaciones de cultura y de igualdad por una duración de dos años y por un importe aproximado de unos 13.361 euros actividades programadas justificadas organizadas para todo el año desde la delegación de cultura y que ya están planificadas para solicitación para que no haya ningún problema de justificación de realización del gasto y para que sean pagadas cuando estén realizadas como viene siendo habitual desde que este equipo de gobierno está gestionando este ayuntamiento esta ciudad es decir todo lo que hacemos lo programamos todo lo que ejecutamos lo organizamos para que todo el mundo cobre cuando cumpla con la realización de estos servicios y para que todo el mundo pueda tener un servicio de garantía al ayuntamiento de Arco que sepa que está todo programado y planificado para que tenga consignación presupuestaria tenga dinero para que puedan ser abonados en su momento y esto es una garantía de seguridad que hacía muchísimo tiempo que no daba al ayuntamiento de Arco y lo estamos dando desde que este equipo de gobierno gestiona la ciudad también y ya termino hemos aprobado los proyectos para este año de las inversiones que se van a financiar a través del plan de inversiones que este ayuntamiento tiene suscrito con Acualia es decir las obras para mejoras de la red de abastecimiento de saneamiento que se van a llevar a cabo durante este año y debido al plan de inversiones que tiene estipulado por convenio el ayuntamiento con la empresa Acualia es decir las inversiones que cada año tiene que hacer la empresa Acualia al ayuntamiento de Arco porque así fue aprobado en su momento en una cantidad aproximada de unos 135.000 34.000 35.000 euros creo que fue 134.000 euros y las obras que se van a llevar a cabo son la renovación de redes de abastecimiento de la calle Vicente Escribá de la calle San Miguel de la calle Lebrija y de la calle Barranco Calderero estas por un total de 133.000 euros por supuesto con el correspondiente IVA y también la renovación de redes de saneamiento de las calles estamos hablando anteriormente de las redes de abastecimiento y ahora la renovación de las redes de saneamiento en las calles Barranco Calderero Andrés de Ocampo y María Tardío suscrito por el ingeniero de Acualia en el que se contempla la necesidad de proceder a su sustitución por el estado obsoleto que presentan las mismas actualmente son inversiones necesarias son inversiones obligatorias son inversiones que tenemos que llevar a cabo porque producen una gran preocupación a los vecinos y vecinas de la zona constantes averías faltas de presión humedades desprendimiento filtraciones etcétera etcétera que tenemos que llevar a cabo actuando de la mejor manera posible que podemos hacerlo amplio repaso como pueden ver de lo que acontece en el día a día de la junta de gobierno local y del gobierno de la localidad por parte del alcalde Isidoro Gambín en riguroso directo 12 y 20 minutos de la mañana en una jornada previa en la que Arcos pues será uno de esos municipios que reabrirá su actividad esencial el próximo miércoles y creo que se va a referir a eso del alcalde por lo menos a los datos del COVID en el día de hoy se va a publicar así no lo no lo anunció ayer la delegada de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz se va a publicar la nueva fase a la que Arco de la Frontera ha entrado al haber bajado de la tasa de los mil casos por 100 mil habitantes en concreto estamos actualmente en los 179 esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que Arco de la Frontera a partir de esta noche a las 12 de la noche puede abrir sus comercios comerciales los establecimientos comerciales no esenciales de hostelería y los pequeños comercios que hasta ahora estaban cerrados por la situación de pandemia tendrán el horario que tenían anteriormente hasta las 6 de la tarde pero es una buena noticia el decir que van a tener un pequeño respiro estos comerciantes estos establecimientos a partir de las 12 de esta noche la situación en Arco es la siguiente hemos pasado de los 1.153 casos de incidencias acumuladas que tuvimos el 27 de enero a los 879 que tenemos en la actualidad hemos pasado de un total de 354 el 27 de enero a 271 actualmente una bajada importante hemos pasado de 161 en los 7 últimos días que tuvimos el 27 de enero a 105 que tenemos en la actualidad y por lo tanto hemos bajado de los 1.153 a los 879 que nos permite esta apertura esta bajada de fase y por lo tanto el restablecimiento la reapertura de estos comercios no esenciales esto quiere decir también que si todo va bien y se publica esta tarde para que tenga debida aplicación a partir de mañana pues que habrá barato la semana que viene si seguimos manteniendo la bajada de los 1.000 que nuestras bibliotecas municipales pueden abrir en concreto vamos a abrir ya a partir de mañana la biblioteca de Miguel Manceño no podemos abrir la sala de estudio de los paletos porque ahora mismo estamos realizando tareas de mantenimiento pero cuando terminen dentro de unos días estas tareas de mantenimiento podamos abrir también nuestra sala de estudio de los paletos esta es la situación que sigue siendo preocupante aunque hayamos bajado sigue siendo preocupante porque la tasa de incidencia es todavía superior a los 500 el objetivo que nos marcamos desde el ayuntamiento en colaboración con todos porque esto es una tarea de todos es intentar bajar de los 500 en los próximos días para que podamos salir también del cierre perimetral es una tarea ardua es una tarea complicada que solamente con la participación y voluntad de todos podamos conseguir como lo estamos haciendo en los últimos días el nivel de contagio es considerable todavía y tenemos que seguir manteniendo esa responsabilidad personal que siempre ruego a todos y a todas que apliquemos para que entre todos podamos seguir trabajando en reducir las circunstancias sanitarias que estamos teniendo en Arco de las Fronteras por lo tanto vecinos y vecinas de Arco ruego una vez más esa lógica ese sentido común que tenemos que tener todos a la hora de salir a la calle solamente para lo imprescindible que huyamos de las concentraciones que mantengamos las distancias bueno pues lo escuchaban ahí al alcalde de la ciudad a Isidoro Gambín al alcalde de Arco de la Frontera hablando de esa bajada de contagios que permite que el municipio mañana fíjense ayer me fui con las ganas de contaros lo que llevábamos una semana adelantándonos porque veíamos la evolución de los datos y todo nos hacía pensar que iba a ser así fíjense además no es por ponernos bien puesto pero clavamos lo que dijimos lo único que quiere decir simplemente es que estamos muy pegados a la actualidad y analizando datos todo el día los tres municipios de la comarca de la sierra que finalmente abrían su o abren su actividad mañana porque se dice hoy a partir de las 12 pero no pueden abrir por el toque de queda por la situación pues son Arcos Prado y Villamartín que han visto cómo se ha aliviado su situación y de hecho en ese mapa que utiliza Diario de Cádiz hay que decirlo es de Diario de Cádiz son de los municipios que ahora mismo aparecen con menor incidencia dentro de la provincia esperemos que esto incluso siga bajando porque los datos no son malos para ello normalmente podemos prever que va a seguir bajando la cosa si las dos últimas semanas la semana última es mejor que la penúltima normalmente nos indica que puede ir mejorando la cosa y en esa situación están varios municipios de la comarca de la sierra muchos pero los que se juzgaban ayer el cierre la reapertura pues han conseguido doblegar un poco esa curva como el caso de Arcos con 879 Prado del Rey con una tasa de 769 y Villamartín con una tasa de 873 los tres municipios reabren el comercio no esencial tenemos también Setenil y Algar que se quedaron sin hacerlo porque no han bajado lo suficiente aunque en el caso de Setenil ha bajado muchísimo pero sí que tengo que decir a esto porque en esto sí que hay dudas y a lo que nos aclaró a nosotros la Junta de Andalucía es que ayer se revisaba si estos municipios reabrían una vez que no han llegado a la tasa de mil ojo 14 días más cerrados es decir si Setenil llega pasado mañana la tasa de mil no no ya son 14 días ¿vale? y esa es la situación de hecho eso es lo que sucedió con los que cerraron el perímetro el día 20 de enero que ya se les hizo su revisión de perímetro la semana pasada y al no llegar a las tasas de 500 permanecen cerrados o sea que en unos días lo próximo a lo que nos enfrentamos en la sierra en unos días el día 11 es que se van a revisar perímetros y puede que se hable algún pueblo perimetralmente si consigue bajar de 500 que de momento no ese es el camino que están siguiendo todavía están lejos pero se podría dar porque todavía quedan algunos días de hecho todavía tenemos los datos pendientes de hoy martes del miércoles y el jueves es cuando tendremos que tener el dato que finalmente haga si se abren o no se abren algunos perímetros pero para eso todavía queda datos negativos en la comarca entre comillas bueno entre comillas es datos negativos por supuesto pero bueno para mí lo más positivo lo más positivo siempre es lo mismo con los nuevos datos se confirma que no hubo ningún fallecimiento más en la comarca y nos quedamos con 104 fallecidos y eso es lo más positivo por eso digo lo de entre comillas porque el más positivo para mí siempre es que no suban los fallecimientos es la clave bueno pues dentro de lo de que ese es el dato clave hay que decir que también Puerto Serrano se une a los municipios cerrados perimetralmente además de cerrados perimetralmente con el cierre de sus negocios no esenciales y eso va a suceder este miércoles es decir unos recuperan la actividad y otros la pierden en este caso Puerto Serrano la va a perder durante 14 días y eso bueno pues a medida que la pandemia sigue avanzando en el estado ya superamos pues con crece los datos negativos que se vienen dando desde el mes de marzo y en concreto nos avanzamos nos acercamos a los 3 millones de casos diagnosticados con COVID-19 de manera oficial desde que esto comenzara hace pues casi casi un año es decir en un año casi se ha contagiado ya el 7% de los españoles y eso ha generado un total de 62.295 fallecimientos ojo de manera oficial eso es a día de ayer que es el último dato oficial que tenemos por parte del Ministerio de Sanidad cada día se actualiza hoy martes se volverá a actualizar este dato y mañana miércoles se actualizará el dato de las vacunas que han recibido las comunidades autónomas porque de momento se siguen recibiendo vacunas ya ayer nos hicimos eco de la de AstraZeneca que comenzaba a llegar y eso supone pues que ahora mismo España tiene vacunado con las dos dosis a un 1,68% de su población a 786.407 personas el 1,13% de la población 532.219 esperan una segunda dosis hemos recibido ya 2.200.000 vacunas pero hay que decir que ahí no están los datos de los últimos envíos que se recibieron el lunes y que el Ministerio actualiza los miércoles por la noche es cuando el Ministerio actualiza los datos de las vacunas recibidas las vacunas administradas las dosis administradas llevan un retraso en torno a un día los datos oficiales o algo así porque los comunican las comunidades autónomas siempre hay un día de diferencia pero el último dato oficial habla de 2.105.033 dosis administradas en Andalucía 416.830 como ayer nos decía el presidente de la Junta de Andalucía aquí Juanma Moreno además de esas 416.830 que ha recibido Andalucía ya ha administrado 378.943 digo aquí no están contabilizados los envíos de esta semana habrá que ver lo que recibe Andalucía un 1,65% de los andaluces 143.552 ya han recibido las dos dosis de la vacuna y en torno a 91.000 espera esa segunda dosis tiene reservados en la comunidad en torno a 38.000 vacunas por tanto se cubrirían esos 91.000 porque ya decimos mañana se va a conocer el nuevo envío que la semana pasada estuvo en torno a 85.000 vacunas esta semana no se espera que sea menos con lo cual se cubre la segunda dosis es algo que parece que está garantizado además llega la de AstraZeneca con lo cual la vacunación pues se ampliará a menores de 55 años según los criterios que finalmente establezca el gobierno esa es la situación en cuanto a vacunas esa es la situación en cuanto a contagios por lo menos hasta que dentro de un rato suponemos llegarán los datos oficiales digo suponemos porque ayer fíjense y debo decirlo bueno por una parte lo llega a entender uno pero nos quedamos con las ganas de los datos en el directo ayer se retrasaron los datos de la Junta de Andalucía nos dio la impresión que porque la delegada provincial de Sanidad quiso hablar antes con los alcaldes que finalmente podían abrir sus municipios en cuanto a actividad no esencial de hecho los alcaldes de la sierra tres de ellos recibieron la llamada de la delegada fue la delegada quien se puso en contacto con ellos para comunicarles eso o sea que lo sabían antes de que se publicara minutos antes dicho esto pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad que ya me ha ido de tiempo y a la vuelta vamos a seguir con más actualidades en la sierra nos queda mucho de lo que hablar no se vayan no se vayan chau